Eso ya se cansó, también, también sube, baja, ¿no? Otra vez que se marcha sin un porán ya. Por ti, me sé. ¡Shh! ¡Shh! ¡No! 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 ¡ pow gue déu! ¡ Sise! Casi. No tenemos ganas a ver si es eso, pero no está muy bien tirado, se llama... ¿Ya lo harían perdido? ¿Todo que me suena? Sí, lo hemos imprimido como nosotros, si no estaba yo... ¡Todo, todo! ¡Todo!